¿Por qué cuesta lo mismo sufrir que ser una persona feliz? Hoy te invitamos a que te quedes con nosotros para que escuches algunos puntos de vista sobre la historia de la sociedad a la que pertenecemos, de las familias de las que provenimos y en este caso con la presencia de nuestro amigo Alejandro de Santiago pensar un poco desde la visión del brujo Juan Matus que es mejor ser un desgraciado o ser un hombre feliz al final nos cuesta el mismo esfuerzo Bienvenido, ya comenzó Expreso Cortado y no te pierdas la segunda parte de esta historia que seguramente retrata también un poco de la tuya Muy buenas noches Nos hacemos miserables o nos hacemos fuertes La cantidad de esfuerzo es la misma Así dice Juan Matus Y... Pues es muy fácil sentirnos miserables Es muy fácil hacernos las víctimas Estar en la depresión Estar en la depresión El acongojamiento En el enojo En la frustración En la tristeza Pero como dice aquí Es el mismo esfuerzo Sí, definitivamente hay circunstancias muy delicadas Muy pesadas Muy pesadas Pero Aún así tenemos la oportunidad De darle un sentido diferente De darle un sentido diferente A las cosas O sea, también aquí podemos cambiar la palabra de fuertes O de fortaleza O de fortaleza Por bienestar Entonces O miseria O bienestar Y cuesta lo mismo Cuesta lo mismo Ya hemos escuchado muchísimas veces Que nuestros pensamientos Y nuestras actitudes Generan nuestra realidad Y Pues esta realidad Es maleable Esta idea de que la realidad es fija Eso no es cierto Eso no es cierto Yo creo que todos Si tomamos conciencia Podemos pensar Podemos Ver que no es así Que las cosas cambian Ahorita está cambiando nuestro mundo Ya no será el mismo Pero de nosotros depende Si va a ser un mundo miserable O va a ser un mundo De bienestar Va a ser un mundo De crecimiento Y de alguna forma De armonía Uf, sería lo máximo La verdad La verdad, la verdad O De miseria ¿Qué queremos? ¿Qué quieres tú? Hace un par de días Platicaba con una amiga Y Y le decía que Para los mayas En sí Para todos los pueblos originarios Pero en particular Para los mayas Pues dicen que Que una vida Está llena de frustración Y de fracasos Porque la persona No ha encontrado El hilo De su destino O sea Para los abuelos Y las abuelas Todos tenemos Todos tenemos una función En este planeta O sea Dios El gran espíritu Teo Cunaculo Como le quieran llamar La conciencia creadora Pues Nos mandó aquí O nosotros Decidimos venir Lo que quieran El caso de que Todos tenemos una función Por eso todos somos diferentes Por eso no todos Hacemos lo mismo Y no a todos Nos gusta lo mismo Entonces Pues A mí mi amiga Me decía Yo Tengo El gran privilegio Yo no sé por qué Pero siempre he hecho Lo que yo he querido Siempre he hecho Lo que a mí Me ha Llamado Y gustado Y todos los días Que voy a trabajar Me siento agradecida Estoy muy contenta Salvo en ciertas ocasiones Que de repente Pues Me meto a hacer cosas Que no son para mí Pero bueno Ya las experimenté Ya Pero a mí me dio Muchísimo gusto Escucharlo Porque a mí Me ha costado muchísimo Tanto Pues encontrar El hilo de mi destino Por un lado Y además también No caer En la Miseria De Mis pensamientos Entonces Si se puede Si se puede Si se puede Encontrando Reitero Las cosas Que a uno Le Le hagan Sentir bien Que su corazón Lata con más Fuerza Cuando las hace Que le guste Hacerlas Y no cayendo Reitero En estas Miserias De pensamientos En las victimizaciones En las victimizaciones Y las victimizaciones Son fatales Y de ahí Nunca vamos a salir Hasta que nos hagamos Responsables Es muy fácil Echarle la culpa A los demás A la situación Al mundo Pero Pero pues no es No es la vía Porque entonces Uno no No se entiende Como uno Lo que quiero decir Es de que uno No llega A desarrollarse Como tiene que Desarrollarse Si es víctima De las circunstancias Se acuerdan De una película Que se llama La vida es bella Bueno pues Por quien no la vio En esta película Hay Un personaje principal Y su hijo Son unos judíos Italianos Y nos meten En un campo De concentración Nazi En la segunda Guerra mundial Y este Hombre A pesar de Todo el sufrimiento Que había En este lugar Decidió Hacerle creer A su hijo Que todo era Maravilloso Y que estaban En un juego Entonces Este señor Se las ideaba Por todos lados Para hacerle Creer a su hijo Pues primero Que el campo De concentración Era un chiste O no un chiste Pero eso Era un juego Era una Pues si Era un juego Era una cosa bonita Que estaba sucediendo Si Y el Pues ok Pues le tocaban Unas pésimas No Y no voy a contar El final Pero Pero era muy bonito Como Pues inclusive El actuando Para su hijo Pues llegaba A Pues a cambiar Su Su punto de encaje O sea Su 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 atención A una cosa Que podría ser terrible A una cosa Que Era Maravillosa Si no maravillosa Por lo menos bonita O bella Como dice la película Y bueno Otro Otro ejemplo Quizás ya me estoy extendiendo Un poquito Pero Otro ejemplo Es el de El de El de un También un Un hombre judío Este es un Un hecho real Un hombre judío Que También Decidió Que a pesar de todo el sufrimiento Que estaba viviendo En un campo de concentración Que toda su familia murió Su esposa Hijos Papás Tíos Tíos Primos Todos 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 Murieron Y él Todos los días Se imaginaba ¿No? Él haciendo cosas bonitas Él comiendo Comida bonita Comida buena Perdón Y él Haciendo cosas Que enaltecían Su corazón Y él Estaba ahí Y él Hacía los trabajos Que le decían Al final Él sobrevivió Víctor Frank Así es el nombre De este señor Y la verdad es que es un ejemplo Maravilloso a seguir Entonces Pues Yo invito A todas A todos A que No caigamos En el juego Mental De la miseria Y que En cuanto pensemos Así Negativamente Vamos Fuera A barrerlo Con la escoba Mental También ¿No? Y ocupar nuestra mente En cosas positivas En cosas En cosas Que nos hagan sentir bien Que nos enaltezcan Sí Reitero Es Un momento Donde podemos Reconstruirnos Podemos Regenerarnos Podemos Replantear Nuestra vida Hacia donde Queremos Queremos Que se Dirijan Y Verlo así Pues nos puede Traer Muchísimas Cosas Buenas O sea Podemos Encaminar Nuestras vidas Hacia donde Siempre Quisimos Con un Sentido De servicio También Hacia los Demás Porque Porque no Estamos Solos Y parte También De esta miseria Es pensar Que Estamos Solos Bueno Muchas gracias Buenas noches Entrelazamos Historias Radio Desde Casa Radio Para Llevar Expreso Cortado Seguido